Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde me veas. Me paso por aquí muy rápidamente para explicarte una de las dudas que suele asaltar sobre mi nueva web. ¿Cómo suscribís? Pues bien, hoy aquí voy a hacer un breve mini tutorial para explicarte cómo es de fácil suscribirte. Tanto si accedes desde un ordenador personal, como si accedes desde tu tablet o desde tu móvil. Así que nada, vamos para allá y ya verás que es muy fácil, muy sencillo y que pronto podrás estar disfrutando de todo el amplísimo catálogo que tengo en mi nueva web. Y sobre todo, ahora se estrena el curso completo de bollería. Y recuerda que semana tras semana subo contenido nuevo, exclusivo y sobre todo muy, muy, muy trabajado para que disfrutes de los placeres de la cocina, de la pastelería y sobre todo de la gastronomía. Así que venga, te voy a explicar cómo suscribirte rápidamente para que puedas acceder a todo el contenido y comienzas a disfrutar desde ya. Vamos dentro. Desde un ordenador personal accedes a la web poniendo en el navegador www.chefsergiobenito.com Una vez que estés dentro, verás que en la esquina superior derecha hay un botón que pone suscribirse. Accederás a la página donde tienes los planes de suscripción, mensual, semestral o anual. El semestral ahorras un mes y con el anual ahorras dos meses. Presionas cualquiera de los planes que quieras comprar y te accederás a la página de pago. Importante poner el correo electrónico. El correo electrónico es muy importante pues será tu usuario para acceder a la página web. Y será al correo electrónico al que te mandaré la contraseña. Rellena los datos de la tarjeta, el resto de campos que aparecen aquí y le das a suscribirse. Y ya estarías suscrito. ¿Ves? Muy sencillo y muy fácil. Y ahora vamos a ver desde el móvil. Desde tu móvil te metes en tu navegador, te metes en la página web poniendo chefsergiobenito.com y verás un botón rojo arriba. Presionas y te aparece otro botón rojo donde pone suscribirte. Accedes a las páginas donde te dicen los planes de suscripción. Son los mismos y presionas el que quieras. Inmediatamente te redirige de nuevo a la página de pago. Igual que en la sección de ordenador personal. Rellenas los campos. Recuerda, muy importante, que rellenes el campo del correo electrónico. Pues allí es donde te mandaré la contraseña y el usuario. Como verás, es muy sencillito. Unos pocos pasos y enseguida estarás disfrutando de todo el contenido que tengo en la web. Y recuerda que además es contenido que se va actualizando semana tras semana. Ahora mismo se va a estrenar el curso completo de bollería hojaldrada y artesana. Un curso súper completo donde empezaremos con el capítulo 1. Te descifraré todos los enigmas para hacer este tipo de elaboraciones. Y semana tras semana aprenderemos a hacer diferentes piezas hojaldradas de artesanía comestible. Así que no te lo pierdas. Te espero. Ya sabes, unos pocos pasos, te suscribes y enseguida estarás disfrutando de todo el contenido de la web, de todo el catálogo gastronómico que tengo preparado y que estoy preparando para ti. www.chefcercobenito.com Te espero.